Presidente. Obviamente se han hecho esfuerzos desde la oposición para demeritar, para incluso ridiculizar al presidente por llamar a salir al Zócalo Democrático. Yo estoy viendo que se va a llenar. Ayer me dieron un, aquí en Madero, que llegamos y ya estaba la gente, me dieron una gran frase. O sea, sí podemos convocar para la Fórmula 1, pero no podemos convocar para el Zócalo. No, digo, sí podemos. Sí podemos ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero no a la Fórmula 1. O sea, aquí no. Ajá. O sea, sí podemos ir a esos eventos y a estos no. Y yo les recuerdo, ¿no? Que sí, por supuesto, en la Fórmula 1 y en estas ferias que están poniendo que si están vacunados o no están vacunados, que si sí y que no. Aquí están hablando de un espacio abierto. Yo se los decía hace un ratito que estábamos aquí atrasito. Hay gente del gobierno de la Ciudad de México que te está pidiendo que traigas el cubrebocas. Y si no tienes, te dan el cubrebocas. Y si no tienes gel, te dan gel. O sea, están aquí, están gente del gobierno, están rodeando, están preguntándole a la gente que traiga cubrebocas. No la están obligando, pero sí, amablemente, la están sujetando. Y si no trae, se lo doy. Entonces, para algunos sí, para otros no. Creo que hoy tenemos que entender que, yo siempre lo digo, el pueblo somos todos, pero hay algunos que les molesta que les digan pueblo y que se sienten superiores. Y no va por ahí. Hoy, por ejemplo, mencionan esta irresponsabilidad con la variante Omicron y no sé qué. Y yo digo, bueno, ¿y qué dicen los expertos sobre la variante Omicron? Pues todavía no saben qué va a causar, no saben si va a acelerar el proceso o no lo saben. Y la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara en ese sentido. Y como nosotros no somos expertos en salud ni en epidemiología, dejemos que los expertos tomen la decisión. Pero desde el punto de vista social, yo sí veo al pueblo. Yo sí veo la diferencia. Creo que los que critican, los que cuestionan las referencias al pueblo es porque no conocen al pueblo. A esta gente que viene literalmente en vivo y en directo desde la TAPO, desde la central de autobuses, porque acaban de llegar de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Chiapas, de Oaxaca, desde donde vengan. Con mucho respeto lo digo. Pero si los fifís, los ricachones, los que no batallan para comer, los que no andan como ellos, batallando con una tortita de jamón con queso, son pueblo, tendrían que estar aquí también. Exactamente. Hay gente que viene de Michoacán, que se levantaron, que viajaron en madrugada, que pidieron permiso en sus trabajos. Yo les preguntaba, ¿y qué lo está de aquí? Porque estamos en miércoles, mitad de semana, es primero de diciembre, es un día laboral. La gente me dice, pedí permiso. ¿Y le digo, por qué pedí este permiso? Pues porque vengo a informarme con el presidente. No solo es apoyarlo, vengo a informarme de lo que tiene que decir el presidente. Y es muy poderoso cuando el pueblo, cuando alguien que es de Michoacán, cuando alguien que es de Piedras Negras, alguien que es de Jalisco, alguien que viene de Chiapas, alguien que viene de cualquier parte de la República, pide permiso, viaja en madrugada y llega para informarse con su presidente cuando muchos quizás podrían hacerlo en algún otro medio diferido o a través de las redes sociales y que lo quieran hacer de forma presencial, es por supuesto que es muy fuerte. Es un mensaje no solo de apoyo, sino de en dónde están recayendo los programas sociales, en dónde está recayendo la política pública, en la gente. ¿Y quién viene? La gente. Así es. Y saludo. ¿De dónde vienen? Gracias. Gracias.